Música Bueno pues de nuevo en un nuevo espacio de que leer como siempre cada semana traemos lecturas que pueden encontrar ustedes en la red de bibliotecas hoy en el Círculo de la Delicia que estamos en la estación de San Roque. Muy buenas Santi Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien. Un edificio más o menos de los más nuevos, ¿no? Sí, sí, bueno lleva ya unos añitos pero sí está reestructurado y pasamos del antiguo colegio bueno, el antiguo no, del colegio San Bernardo que teníamos una biblioteca en uno de los aledaños y nos vinimos aquí que es un poco más pequeña pero la verdad es que es mucho más coqueta y bueno, más accesible para todos los públicos, ¿no? Ahí vemos que, bueno, cumplen prácticamente los requisitos como todas. Todos los servicios se cumplen en todas las sucursales en algunas hay más metros lineales de biblioteca, de libros y en otras hay menos pero si te das cuenta los puntos de internet el wifi las pelis la zona normal de lectura la zona adulto la zona infantil el punto de violeta el punto de violeta es bastante el avión está muy bien adaptada y muy bien estructurada para lo que para el servicio que damos, ¿no? Bueno, nos hubiera gustado un poquito más grande pero la verdad es que que es muy coqueta y es muy usable Bueno, hay que decir que de todos modos también todo se acondiciona a la población como decíamos Claro, claro ¿no? existente, claro. Hombre, en el colegio teníamos más público infantil porque siempre se relacionaba teníamos el inconveniente que la gente entendía la biblioteca como para niños entonces una de las bueno, el motivo principal evidentemente fue que el colegio necesitaba metros para otras aulas y tuvimos que salir de ese espacio y buscamos una zona en la que entendiera la ciudadanía que la biblioteca pública es para todos los públicos para todas las edades en aquel sitio teníamos el inconveniente de que como estaba en el colegio mucha gente creía que era como una biblioteca escolar una biblioteca infantil entonces se acercaba muy poca gente adulta y sin embargo hemos cambiado totalmente el público ahora se acerca aquí más el público adulto sobre todo préstamos de libros y estudios más que incluso el público infantil que maravilla pues aquí tienen ustedes esta biblioteca de la estación de San Roque en el centro, como decimos, de las delicias ahora sí que nos vamos a aconsejarles esas dos lecturas para esta semana bueno, dos libros maravillosos que nos traemos mira, la nueva presentación de Dolores Redondo que sigue con los asesinatos sí, sigue con los thrillers policíacos en esta novela esperando el diluvio no tiene que ver, como te he dicho antes con lo de la trilogía del Bastán sigue por la zona del norte pero esta vez se desarrolla en Bilbao y bueno es una búsqueda de un asesino en serie que comienza en Escocia entre los años 1968 y 69 y un señor llamado John Biblia que mató a tres mujeres en Glasgow pues perseguido por la policía escocesa como te digo y justo antes de ser detenido pues el policía que va a efectuar su detención pues tiene un fallo en el corazón total que se escapa este señor y la novela nos sitúa en el Bilbao de los años 80 justo antes de las grandes inundaciones que hubo en Bilbao hubo unas tormentas inmensas y la autora pues ha querido rendir homenaje a esa ciudad que por lo visto para ella es muy significativa aunque ella es aquí Puscoana y de ahí se desarrolla toda la novela y toda la intriga yo creo que puede ser una novela conociendo la forma de escribir de Dolores Redondo creo que es una novela que nos va atrapada como siempre del principio y ya pues hemos adquirido dos ejemplares que como ves ya tiene aquí el nombre de la persona a la que se le va a llamar para que se lo lleve a casa y bueno un libro yo creo que es una lectura asegurada al que le apasione el tema del thriller psicológico y de testivesco Dolores Redondo lo cuadra sería fantástica que nos visitara en San Roque alguna vez la verdad que podía venirse para la obra de literatura pues sí porque además es una autora maravillosa vamos a hablarlo con nuestro compañero César Aldane con la delegada de Cultura para que estuviese Dolores Redondo porque es una persona de verdad muy interesante yo tuve la gran suerte de conocerla con esa ruta que se hace sobre los tres libros maravillosos de la trilogía y además hay que decir que seguro seguro va a ser una lectura deslumbrante como bien sabe ella hacer con los thrillers eso para mí es envidiable eso para mí es envidiable la capacidad de escribir un libro en condición exacto que ahora escribe mucha gente la capacidad de escribir un libro de hilar una historia qué maravilla cómo escribe esta persona pero encima en el que cuando tú te pones a leer y pareces que ya sabes qué va a ocurrir y después la trama la cambia totalmente y dices qué manera de poder ponerse en situación además que con lo de la trilogía del Bastán ocurre una cosa y que no suele bueno que no suele cada vez está ocurriendo más y es que la adaptación al cine es magnífica también magnífica estupenda porque es que yo he visto yo he leído los tres libros y he visto la trilogía en el cine y es magnífica sí pero también sabes por qué porque yo creo pienso desde mi modesta opinión que cuentan ya con los propios autores para la adaptación entonces qué mejor que la situación de la propia escena que la tenga el que la ha escrito claro muchas de ellas no contaban ni con el autor para hacer el guión bueno sí es verdad y yo creo que el acierto ha sido ese porque la adaptación es maravillosa estupenda vamos y bueno esta yo creo que también se llevará pues esta mujer es éxito total vamos sí probablemente con lo que saca pues nada una buena película hoy película libro que tenemos de Dolores Redondo en Bilbao de los 80 esperando al diluvio esta es la cuarta ya no la quinta porque después del bastán hizo la cara norte del corazón la cara norte del corazón que está basada también un buen libro también en las investigaciones en las investigaciones de un asesinato donde ahí tiene que ver mucho lo que es la la anatomía patológica y todo esto con el tema forense y merece la pena que es muy interesante merece la pena venga que nos trae otra bueno y otro totalmente diferente es el de Rompamos el hielo de David Seyfield simpático que bueno una comedia un libro muy simpático y se basa en es que una una chica es descongelada lleva 33.000 años congelada y ahora la descongela junto con un mamut todo esto es por causa del cambio climático y bueno ella pues al descongelarse se ve en una sociedad que no sabe si volverse a congelar o seguir viviendo y bueno junto con su nuevos acompañantes que son Feli un empresario desastroso y su hija Maya y el y el extraño capitán Lost Bar inician un viaje marcado por amenazas aventuras y bueno ahí descubren el amor y tal aquí Seyfield pues nos firma una novela encantadora divertidísima y sabia y lo hace con un mensaje muy potente como es la búsqueda de la felicidad y mezclándolo con temas tan actuales como el feminismo o el calentamiento global la constancia que tenemos es muy bueno David Seyfield todo lo que escribe además son novelas simpático son novelas que que la podemos leer sin que nos porque hoy día cada vez que ve uno las noticias o lee cualquier red social nada más que hay enfrentamientos y de vez en cuando leer este tipo de cosas te hacen reír y disfruta llevando tu mente a otras cuestiones más positivas más optimistas y David Seyfield en eso es un genio hay que reivindicar el humor sí por supuesto y con este autor lo tiene garantizado además no no hiere a nadie que hoy día tú sabes que hay mucha gente que cualquier cosita la sensibilidad está la piel de gallina muy pronto estamos frágiles estamos frágiles hay mucha sensibilidad hoy día pero que que bueno que que es una es un libro que te va a hacer pasar un buen rato sin duda alguna maravilloso que por cierto no no sé no vamos a descubrir el final pero tú que harías te volvería a congelar o no tú que harías tú tú en la vida ahora 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 y te descubren ahí te descongelan y tú tú que harías ves la realidad y qué harías volverías a congelar o te quedas descongelado habría habría momentos en que mejor meterse en la nevera otra vez ¿no? sí porque he visto lo he visto pero bueno yo creo que hay que lanzar un un grito al optimismo y decir bueno vamos a yo creo que entre todos todos tenemos que poner un poquito de nuestra parte para mejorar este mundo a dar una oportunidad sí pero es que la verdad es que estamos llegando a unos niveles de imbecilidad que el meteorito por metro cuadrado por metro cuadrado si no el meteorito como tú dices la congelación bueno pero va a ser al revés estamos calentando el planeta o sea que sí al final vamos con el agua al Disney bueno dos libros maravillosos dos libros esperando al diluvio de Dolores Redondos y rompamos el hielo de David Seyfield para pasártelo en grande y un ratito una tardecita de reivindicar el humor que tanta falta nos hace claro que sí Santi que volvemos a encontrarnos por supuesto y a ustedes que nada a leer que se acercan los reyes magos que se van a escribir las cartas y que pidan libros que pidan libros hasta la próxima